Hola de nuevo. Hoy vamos a hablaros de un mineral muy interesante, el cual es muy apreciado por muchos aficionados, coleccionistas y simples amantes de las bellezas naturales. Se trata de la florita. La florita es un fluoruro cálcico, es un mineral bastante difundido en la naturaleza, pero que si tiene un especial poder de atracción es su gran variedad de formas de cristalización y la amplia gama de colores que desarrolla, puesto que prácticamente podemos encontrar florita en cualquier color. Dicho esto, vamos ahora a mostraros algunos ejemplos de esto que os hemos empezado a hablar. La florita, sobre todo, tiene diferentes hábitos cristalinos, pero uno de sus rasgos más característicos es su exfoliación. Aquí vemos octaedros de exfoliación, es decir, que es la tendencia natural que tiene este mineral a fragmentarse, dando estas formas geométricamente muy perfectas. Estos ejemplares que estamos viendo ahora corresponden a florita de Asturias. También es muy frecuente, sin desarrollar figuras tan perfectas, encontrar en masas de florita como esta azul de Austria, pues caras de cristal, como de octaedros o con formas trapezoides, lo cual denota y demuestra una vez más las características de este mineral. Aquí vemos también otro ejemplo de unas caras de florita de exfoliación, que aunque no desarrollan octaedro, sí que vemos precisamente unas definiciones geométricas muy marcadas. En este caso concreto, este ejemplar que vemos procede de Dalnegors, de Rusia. Y ahora vamos a hablar un poco de las diferentes cristalizaciones de florita. Quizá la más conocida por su difusión son los cristales cúbicos. Normalmente se suelen desarrollar con aristas lisas, muy bien delimitadas, como vemos en este ejemplar, que procede de Madagascar, de reciente aparición. Pero también observamos que precisamente en otros ejemplares, a veces esas figuras cristalográficas proceden a ser más complejas. Este ejemplar que vemos ahora también procede de Asturias y es muy característico por este color azul o casi incoloro. Otra de las floritas muy llamativas son las floritas violetas. De hecho, la localidad de Berbes, en Asturias, ha proporcionado ejemplares de gran belleza que están en muchas colecciones y en muchos museos del mundo. Su rasgo más característico es este color que muchas veces, para muchos, puede confundirse con la matista. Obviamente, cuando ves la figura cúbica, pues ya sales de dudas y disipas cualquier incógnita. Otra de las posibilidades que vemos como florita son las amarillas. Vemos aquí un ejemplar con un característico color miel y asociado a pequeños cristales de calcita. Esta pieza también procede de Asturias, en concreto, de la mina moscona. Otras formas, ya si nos salimos de los cubos, podríamos ver ya alguna otra más rara de encontrar, aunque también muy buscada por los coleccionistas. Aquí, por ejemplo, vamos a mostraros ahora un pequeño ejemplar de florita octaedrica. Esta en concreto procede de la cantera Berta, de aquí de Papiol, cerca de Barcelona. Se caracteriza por unos octaedros de color verde intenso sobre una matriz de porcio. Y a otras formas más raras corresponderían, por ejemplo, a rombododecaedros, como este ejemplar que vemos que procede de China, el cual pues también podemos observar que presenta ciertas variaciones de color que van desde el azul al violeta. Aquí en la cara inferior vemos algún octaedro incluso. Y hasta aquí este vídeo de presentación de la florita. En otros capítulos os hablaremos de sus múltiples aplicaciones, sobre todo como piedra ornamental y para bisutería. Esperamos que os haya gustado. No olvidéis, si queréis ver vídeos relacionados con este tema, ir a nuestro hashtag AprendeConIsidro. Muchas gracias y hasta la próxima.